¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡Gracias! lo que canta el día es el tambor a ver, canta tremendo Cheo Gallego canta tremendo me encanta el hecho de que hayan dejado el audio de un piano acústico y le pongan este beat que suena brutal, brutal me gusta mucho más el primer tambor que el segundo, el segundo creo que está un poco más apagado y creo que no destaca tanto como el primer tambor el primer tambor me gustó mucho más igualmente como saben, banco que haya dos o tres tambores en el beat por una cuestión de matiz, de dinámica y creo que desde ese lado está acertado capaz que un tambor está espectacular, que es el primero y el segundo está capaz que a mi modo de ver muy apagado igualmente creo que el bajo tiene el grave justo está bastante empastado con el bombo y me gusta creo que en este caso porque es más balada el tema no hace falta que sea tan bruto pero igualmente los audios que utilizan y el tratamiento de la mezcla sobre todo es una equistez o sea, suena todo mucho y muy bien y lo que canta Cheo, loco vamos a ver que anda que apela solo me otorgó dolor me dediqué a olvidarte es esta terapia para no extrañarte para no mirarte por todas partes tengo cicatrices pero ya no arde ahora ya es muy tarde ya en mi cama ya en mi cama ya en mi cama saca otro clavo pero cuando clavo ya después que acabo miro fijo al cielo y me siento frustrado que por culpa mía no estés a mi lado y eso que ya te olvidé no pero sigo aquí mirando pa'l techo con una amargura que me invade el pecho ya casi ni salgo jugando playstation me la paso a recho insatisfecho porque ya no tengo tu piel vamos, no lo compro un Ferrari tampoco billetes de 100 mi único consuelo por ya no tenerte es que en otra vida después de la muerte quizá vuelva a verte y no voy a perderte te deseo lo mejor y que tengas suerte espero que nunca me olvides y si ya me siente espectacular levántate, límpiate y sigue que yo haré lo mismo también me dediqué a olvidarte y no es sorpresa que venga de ambas partes a veces quiero darte amor y yo sé que ya es muy tarde me dediqué a olvidarte y no es sorpresa que venga de ambas partes a veces quiero darte amor y yo sé que ya es muy tarde te parece un clap y un tambor tu cuerpo es arte te deseo aunque creo ya superarte y es que me cuesta aceptar que tu energía no compartes conmigo más que darte que exuberan desabrigos demostré mi amor real apoyándote como amigo extraño la pasión aquí en mi cama bajas del calzón tú diciendo que me amas eres mi libertad también mi gana mi droga y medicina tan fina como mi rama me dediqué a olvidarte y no es sorpresa que venga de ambas partes a veces quiero darte amor y yo sé que ya es muy tarde me dediqué a olvidarte y no es sorpresa que venga de ambas partes a veces quiero darte amor y yo sé que ya es muy tarde cheo gallego cheo gallego siempre bien me dediqué a olvidarte todos los cheo y acapella pudieron hacerlo que demonio escro este tambor es buenísimo eso claramente es un clap y un tambor o sea son esas cosas que yo les hablo de juntar de explorar audios para que suene diferente acapella no hay o sea no falla una y creo que en este caso fue muy preciso y me gustó mucho que el cheo en sí no lo veo lo veo como un como un cantante y no lo veo como un rapero entonces me parece piola que salga un poco de su zona de confort y hasta tire alguna barrita cantada y me pareció interesante eso si capaz que es un rapero perdón pero lo veo más como un cantante que salió de su zona de confort y hizo un tema con un rapero entonces se tomó el lujo ahí como de de tirar alguna alguna rinita ¿no? y me parece que quedó tremendo y lo rematan en este caso en el final cuando acapella se suma a la melodía con esa voz grave que tiene y además como como con muy como no sé es como muy masiva ¿no? grave y muy masiva y queda tan bien eso loco quedó tan bien porque en este caso cheo iba muy arriba y acapella clavaba ahí el grave y quedó tremendo tremendo quedó ¿qué temazo loco?